Así le respondió Eduardo Maldonado a Carolina Lanza cuando ella le preguntó a la periodista Noelia León cuándo era la fecha de su boda porque ella andaba nido de compromiso. ¿Y cuándo es la boda? Ya tiene fecha Carolina y me está metiendo presión que esta mujer ya mi. No, pero ya tiene fecha porque si hay un compromiso ya tiene una fecha. No, compromiso, compromiso indefinido. ¿Cómo indefinido? O sea, no se sabe cuánto. Que le den el anillo no significa que ya mañana se tiene que casar uno, creo yo. Y a usted ni de eso le han dado. No, 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 no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, don Eduardo, miren, a Carolina ya le van a ganar el anillo. Hay que mandarle un mensaje. ¿El qué? ¿El anillo ya se lo van a dar? No, yo no lo quiero ahorita tampoco. No. Aferro esto, Dios santo. Al aire, Dios santo. Claro, pero ¿y por qué? ¿No se quiere casar? Al aire, Dios santo. No, es que eso tiene que nacer. Usted no puede andar exigiendo que le den. Y los de las noticias no están. Usted no puede andar exigiendo que le den. Esa es la noticia. Al aire rechaza anillo. Oda, Carolina Lanza. No, yo no lo he rechazado. Al aire dijo, ahí está el video. Deje de estar inventando. Al aire dijo. Yo no lo he rechazado. Al aire dijo. Yo no lo he rechazado. Y de todos modos dijo, eso de tiene que nacer y sentirse. Bueno, es que yo no lo he rechazado porque a mí no me lo han dado. No, pero tiene razón. No tiene razón, no puede decirle. Diferente, es que te digan el anillo y que vos digas no. Pero a mí no me lo han dado, así que no lo he rechazado. No, 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 retroceda a video para que mire. No, no, pero tiene razón, Carolina. Retroceda a video. El anillo ella no lo puede pedir. El hombre tiene que tomar la iniciativa y decir. Yo el anillo y a días lo tengo. ¿Te quieres casar conmigo? Yo el anillo y a días lo tengo. A ella lo compró, imagínese. No, no. No, no, no.